Siento los caminos, ahí está, en este momento, se le va a hacer un tema, este es el movimiento a nuestro goleador. Ahí está, en el consiguiente que nos pasó, ya, de todos, haciendo de la regla de la regla de la regla de la regla de los discos que nos hizo hoy, el delegador de la asociación de la regla. Gracias. Gracias por ver el video